Vamos a entrar en diálogo con nuestros emprendedores, aquí tengo a mi lado derecho tengo a nuestro primer emprendedor Steven Yepes Moncada director comercial de Blue Mountain Back, ellos diseñan y producen maletines con estudios minuciosos de ergonomía para que sus clientes obtengan maletines útiles, ellos brindan soluciones tanto en diseño como en funcionalidad y todo esto lo hacen basados en la generación de empleo de calidad durabilidad y el beneficio económico. Steven, bienvenido Muchas gracias Juan, muchas gracias por invitarme a este espacio para nosotros presentar a la empresa Blue Mountain Back y darle a todos los que en este momento nos están viendo, que nos conozcan, que sepan que hay una marca que en este momento está atacando un mercado y que quiere dar a entender y que quiere mostrar que acá en la parte nacional también hacemos cosas muy buenas. Steven, muy bien y muchas gracias por estar acá con nosotros para compartir diferentes aprendizajes y el primero que nos trae Steven hoy es la importancia de leer el mercado, de leer lo que está pasando en el entorno vamos a hablar sobre eso y que fue lo que les pasó a ustedes específicamente con ese tema Claro, mira, bien lo está diciendo Fran por la letra de la estrategia ¿Qué pasa con esa estrategia? En el mercado hoy en día ya es muy cambiante Evoluciona de una manera muy rápida Entonces, por ejemplo, en este instante lo que manda la parada es el internet Si vos no te acoplas a lo que el mercado te está obligando estás condenado a desaparecer ¿Qué pasa? Nosotros al inicio, como un emprendimiento, bien lo decía Fran Uno comete muchos errores y tiende a no preguntar No se cerciora, no se hace entender, no se acerca a las personas que ya tienen esa experiencia Entonces que tiende uno a cometer los errores que ya otra persona te puede haber evitado Esa tendencia del mercado, lo que usted decía ahora es el leer el mercado implica muy bien vigilar lo que está pasando en cuanto a tendencias Porque hay tendencias tecnológicas que están amenazando muchas empresas y lo peor de todo es que ya no saben Entonces hay que estar muy conectado con lo que está pasando para saber qué oportunidades se derivan de ahí y cómo hay que moverse en ese entorno Hay un segundo tema que nos plantea este emprendedor, Steven y es el que tiene que ver con que cuando usted produzca algo un servicio, lo que sea, en el caso de ellos unos maletines Prodúzcalo como si fuera usted el principal usuario de eso ¿A qué se refiere esa recomendación? Mira Juan, te cuento Nosotros iniciamos este negocio Blue Mountain Back creció bajo la necesidad de un sector que no estaba siendo atendido ¿Cuál es ese sector? Ese sector que te estaba acompañando, que quería crear un producto Un producto que se acomodara a vos Se tiene la idea muy errada de que la persona se tiene que adaptar al producto No, nosotros pensamos, listo, ¿por qué no el producto? Se tiene que adaptar a la persona Entonces, ¿qué pasaba? Empezamos y dijimos, bueno, vamos a empezar a visitar las empresas Si vamos a hacer un acompañamiento desde el inicio Vamos a decirle a esa empresa que va a comprar su dotación Que va a adaptar a todo su personal y decirle, bueno, venga, sentémonos con la persona que lo va a usar Venga, ¿cuáles son las falencias que tiene? ¿Cómo lo está usando? ¿Qué es lo que le pasa? Y vamos a crear un producto que sea la medida de esta persona No todas las empresas tenemos las mismas necesidades Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ingresar y vamos a coger todas estas personas Y le creamos el producto a su medida Mirando esa cámara nos va a decir por qué hacer negocios con Blue Mountain Bueno, aprovecho este espacio para invitarlos Y para, en nombre de la empresa Blue Mountain Back Decirle a usted, señor empresario Que por favor, si usted quiere llevar su empresa con una imagen adecuada Que su empresa se vea y resalte en el mercado Permítanos, conozcámonos Déjenos ir a sus instalaciones, asesorarlo A decirle cómo lo podemos hacer ¿Qué pasa? Lo que usted en este momento tiene no necesariamente es lo mejor Podemos mejorarlo, podemos llevar a cabo para llegar a un producto final Que sea de excelente calidad Que sea estratégico a su uso Y a usted también, persona de a pie Que es amante de las actividades al aire libre Vaya a nuestras instalaciones Y puede conocer todos los productos que Blue Mountain Back le puede ofrecer Bueno, muy bien ¿Cuál es la pregunta, Steven, que hoy le tiene a nuestro experto a Fran Lázaro? Listo Con respecto a lo que Fran nos comentaba Yo quisiera saber la parte de la intuición Uno como desarrolla Se entiende que las personas, no todas funcionan Unas son auditivas, otras visuales Yo quiero saber Cómo uno sabe cuál es la más adecuada Y cómo explotar esa parte Muy bien Muy bien, vamos a ver entonces Ok Frank, ¿qué nos cuenta al respecto? A ver, hay algo que hay que decir antes de esto Y es que a medida que vamos creciendo Y nos creemos adultos o maduros La intuición se va apagando Quieren conocer la intuición en su máxima expresión Vean un niño Un niño te dice a ti lo que piensa y siente Sin bemoles, sin emoción Intuitivo al 100% Si te dice, estás feo, estás feo Entonces entendiendo eso Nosotros tenemos que despertar ese niño interior nuevamente Y cuando lo despertamos a través del emprendimiento Cuando nos enamoramos de ese emprendimiento Una de las cosas que nos permite subir nuestra intuición es Vivir en el aquí, en el ahora, en el presente ¿Cuál es la realidad? A veces ser imaginativo es bueno Diseñar en la mente es muy bueno Pero la mente diseña las cosas dos veces Primero las crea aquí Y luego las materializa En el hacer Entonces, dicho de otra forma Tienes que crear tu realidad Mirar tu producto ¿Y qué tan verdad es eso que estás haciendo? A veces en mi tierra hay una frase muy literal para eso Y es que a veces nos hacemos cositas en la cabeza que no son Pero cuando te paras en la realidad Cuando ves tu producto Cuando dices, esto tiene un propósito Esto sirve para algo Esto le va a generar bienestar a alguien Y esto le va a generar placer A la mente de mis usuarios Vas a tener éxito con tu emprendimiento Y eso es intuitivo ¿Qué es intuitivo? Es simple y llanamente entender la realidad de lo que estoy haciendo Entender claramente ese para qué lo estoy haciendo Y pararme en el presente del producto o el servicio que presto Esto sí va a funcionar Esto sí es real Gracias